Nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países. La verdad es que los líderes del gobierno de coalición ya no nos sorprenden nada. Hoy, la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones, Yolanda Díaz, ha abierto la temporada de ofrendas a los independentistas vascos y catalanes para poder conseguir el sí que pueda reeditar el gobierno Frankenstein que encabezará Pedro Sánchez. La misma que critica que el Partido Popular y Vox se reúnan en la televisión pública ha admitido sin ningún tipo de temor que se encuentran en negociaciones con grupos catalanes y otros grupos para facilitar la investidura. Aunque esto ya lo sabíamos todos, no deja de sorprender como critican los posibles acuerdos de los adversarios políticos mientras ceden a las exigencias de quienes quieren romper España y pactan para mantenerse en el poder. Pues bien, ahora viene lo mejor. Una de las máximas representantes del Ejecutivo Central ha asegurado que España es un país de países, algo que contradice lo que establece la Constitución, que detalla que la organización territorial está basada en municipios, en provincias y en comunidades autónomas. Yo soy gallega, ¿por qué no vamos a poder expresarnos en catalán, euskera y gallego? Ha indicado en una entrevista masaje en el programa La Hora de la Uno de Silvia Inchaurrondo. De esta forma, la presidenta de Sumar propone que en el Congreso de los Diputados y en el Senado se pueda intervenir, además de en castellano, en catalán, gallego y vascuence. Estamos negociando con los grupos catalanes y con otros grupos para facilitar la investidura. En este sentido, en vistas que el día próximo 17 tenemos la conformación de las Cortes y también de la elección de la Mesa, desde Sumar nos gustaría que teniendo en cuenta que nuestro país es un país diverso, que es plural, que es un país de países, pues por ejemplo que en las Cámaras, sobre todo también, no solo en el Senado, sino también en el Congreso, por ejemplo, podamos propiciar una reforma del reglamento para que podamos expresarnos en las lenguas cooficiales, que podamos expresarnos en gallego, en catalán, en euskera. Creo que esto es como un avance hacia un país, insisto, que es plural y que es diverso y que, digamos, que gana derechos para las distintas identidades que tenemos en nuestro país. De esta forma busca ganarse la aprobación de Esquerra, Bildu, PNV o Venegat, pero en especial de Junts, el partido más determinante para formar gobierno. Si bien estas son lenguas cooficiales y deben ser reivindicadas como parte de la riqueza cultural de España, esta medida acarrearía un coste económico porque obligaría a la Cámara a implementar un sistema de traducción simultánea, que correría a cuenta de todos los españoles. Pero el gasto también aumentaría porque habría que realizar una traducción del diario de sesiones luego de cada jornada, algo sumamente absurdo ya que todos tenemos un método mucho más efectivo y barato, el español. Sin embargo, esta no es la primera vez que se propone la medida. El Congreso ya rechazó hace poco más de un año una propuesta similar, en este caso, impulsada por los partidos independentistas. En definitiva, la nueva ocurrencia de la compañera de viaje de Pedro Sánchez, que ya no saben cómo convencer al prófugo Puigdemont de que les ayude a gobernar. Gracias por ver el video.